Señales informativas ¿Alguna vez te has fijado que cuando vas por la carretera en el auto de tus papás aparecen unas señales en un rectángulo vertical de color azul con imágenes de color blanco? ¿Sabes de qué se trata o qué significan? Bien, son señales informativas que tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial dando información necesaria para poder llegar a su destino de la forma más segura y sencilla A continuación veremos algunos ejemplos que de seguro alguna vez ya los habías visto ¡Comencemos! ¿Reconoces esta imagen? ¡Claro! Es un avión ¿Y esto qué significa? Significa que hay un aeropuerto próximo Este señalamiento indica la cercanía o presencia de un aeropuerto Es muy común encontrarlo en las ciudades principales Apuesto que este ya lo habías visto Pero, ¿qué significa la imagen de un autobús en un cuadro azul? ¡Claro! Es un señalamiento de parada de autobús Señala que estás en un lugar donde puedes tomar el autobús y dirigirte a tu destino ¿Te has encontrado este señalamiento con la imagen de una personita en silla de ruedas? ¿Sabes lo que significa? Este señalamiento significa que es un sitio reservado especialmente para personas con discapacidades diferentes Lo puedes encontrar en el autobús, en una escuela, en el estacionamiento y otras zonas más Es muy importante respetar su lugar Y ya que mencionamos la palabra estacionamiento ¿Ya conocías su señalamiento? Lleva una E como imagen ¿Y sabes qué nos indica? Indica que es un lugar exclusivo para poder estacionarse Y los podrás ver en los estacionamientos de los centros comerciales ¿Te ha pasado que quieres ir al baño y no sabes dónde ir? Pues este señalamiento te indica que hay sanitario cerca Es común encontrar esta señal en medio de la carretera o también dentro de los centros comerciales No olvides depositar tu basura en el lugar adecuado Si vas en el coche con tu familia y no tienes dónde tirar tu basura Espera encontrar este señalamiento Esto nos indica la presencia de un bote o depósito de basura próximo Parece que el coche de papás está quedando sin fuerzas Así que rápido, busquemos una gasolinera Este señalamiento indica que cerca habrá una gasolinera Así que no nos quedemos a la mitad del camino ¿Ya conocías esta señal? ¿Sabes qué significa esta H? Esta imagen significa que hay un lugar de hospedaje cercano Si el trayecto es muy largo y necesitan descansar Busca este señalamiento ¿Alguna vez te has sentido mal en camino a tu destino? ¿Has visto este señalamiento? Este señalamiento significa primeros auxilios Indica que si te sientes mal, puedes pedir auxilio ¿Cuántas veces has ido al museo? ¿Alguna ocasión has visto esta señal? Este señalamiento significa que puedes encontrar un museo en tu trayecto ¿No estaría nada mal ir? ¿Conoces este señalamiento? Yo sé que sí Si en el transcurso del camino ya te dio hambre Este señalamiento indica que podrás encontrar un restaurante cerca ¿Habías visto esta señal? Tal vez no te sea tan familiar Pero te explico Este señalamiento indica que puedes revisar tu auto En el taller mecánico más próximo Lo puedes ver cuando vayas en la carretera O algunas calles de tu ciudad Quizás se quedaron sin batería en el celular y necesitan llamar Esta señal indica que podemos encontrar un teléfono público cercano Este señalamiento puede ser de gran ayuda ¿Reconoces que animalito aparece en esta imagen? ¡Claro! Es un elefante ¿Pero qué significa esta imagen? Este señalamiento significa que hay cerca un zoológico Y así puedes ir a ver a los animalitos que quieras conocer Ahora ya conoces algunas señales informativas Tómalo en cuenta la próxima vez que veas uno Y recuerda En Instituto Canadiense ¡Aprendemos jugando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!